Un libro, Hojas de Ruta, de Jorge Bucay. Ahorita estoy leyendo este, que también está muy bueno. Sí. Esto me lo regaló mi novio, pero mi libro favorito se llama Hojas de Ruta, de Jorge Bucay. Ah, hay una canción que es de jazz, que es como un cover de una canción que ya existía, que no me acuerdo muy bien de cómo se llama la banda, que se llama Just the Two of Us. No sé si la has escuchado. Es una versión como medio jazzosa, como de un grupo que hace covers de diferentes rolas que están increíbles. Si no la han escuchado, se llama Just the Two of Us. Está súper buena. Una, bueno, voy a decir dos. Paquita Salas, que es una serie española de comedia, y Grace and Frankie. Lugar favorito. La playa me gusta mucho. Cualquier lugar donde pueda estar viendo el mar, y oliendo el mar, y viendo el cielo, y cualquier lugar donde esté como con mi novio, con alguien de mi familia, yo creo. Donde te sientas como en casa. Un artista favorito. Por ejemplo, de cantantes, me gusta mucho Bruno Mars. Me gusta mucho. Y de actores, mi actriz favorita es Natalie Portman, y Nayo Animiri, que es una actriz española. Haz lo interesante y con talento. De hecho, aquí la tengo tatuada. Lourdes Carranza. La Collei. La Collei. ¡ beaucoup. La Collei.